¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión le vamos a informar acerca de cómo nos fue al país en turismo en lo que fue el año 2022. En este comunicado que vemos, en lo que vemos, la Secretaría de Turismo comentan que arriban 7.7 millones de cruceristas en 2022. El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Turruco Márquez, dio a conocer que de enero a diciembre del 2022 arribaron a los diferentes puertos de nuestro país 7.075.000 pasajeros en cruceros. El Secretario de Turismo, Miguel Turruco Márquez, informó que de enero a diciembre de 2022 llegaron 2.666 cruceros. Destacó la llegada de pasajeros de vía crucero a México. En este periodo, representó un ingreso de divisas, que es la parte interesante para la que vienen siendo los ingresos del país, de 542 millones de dólares. Imagínense ustedes la cantidad. Señaló que los puertos de Cozumel, Mahahual, Ensenada, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán captaron el 94.6% de cruceristas. El Secretario de Turismo informó que en los periodos de enero a diciembre de 2022 se registró la llegada de 2.666 cruceros. El Secretario de Turismo destacó que la llegada de excursionistas en cruceros a México durante el 2022 representó un ingreso de 542.7 millones de dólares. Y el gasto promedio fue de 76.7 dólares, superando el 8.2% a lo registrado en 2021. Es decir, que en el año 2022 llegaron más turistas por cruceros que en el año 2021. Continuando, señaló que los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero fueron Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo, en Senada, en Baja California, Cabo San Lucas, en Baja California Sur, Puerto Vallarta, en Jalisco y Mazatlán, en Sinaloa, los cuales representaron el 94.6% del total de pasajeros. Turruco Márquez detalló que el año pasado Cozumel y Quintana Roo registró 1.114 arribos y 2.938.153 pasajeros. Mahahual, Quintana Roo, tuvo 462 llegadas de cruceros con 1.229.864 cruceristas. De enero a diciembre de 2022, en Ensenada, Baja California, se registró el arribo de 323 cruceros, del cual llegaron 774.221 pasajeros. Y en Cabo San Lucas, Baja California, arribaron 227 embarcaciones, con un total de 540.773 pasajeros. En el periodo de enero-diciembre de 2022, Puerto Vallarta, Jalisco, registró la llegada de 184 cruceros y 458.319 pasajeros, mientras que en Mazatlán, Sinaloa, se reportaron 141 arribos y 399.226 cruceristas. El secretario de Turismo reiteró que los resultados en materia de turismo son el resultado de la política implementada desde el inicio de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se enfocó en captar más divisas por visitantes internacionales y mayor gasto per cápita. Es decir, que los turistas tuvieran un mayor gasto o derrame económico en lo que viene siendo en los lugares que visitaron. Entonces, esta es una información importante que los medios tradicionales y conservadores que no retoman. ¿Cómo nos va en el turismo? ¿Cuáles son los estados y los lugares en los cuales llega más el turismo? ¿Esto por qué es importante? Más allá de saber cuáles y cuánto fueron lo que llegaron en turismo, es saber dónde hay trabajo, ¿no? Porque sabemos que en los lugares donde hay más turismo, pues hay más trabajo. Entonces, ese es el propósito de esta información que le estamos dando. Saber cuáles son los lugares donde hay más turismo y si usted se dedica a algún puesto u oficio relacionado con el turismo, señalar que Cozumel y Mahahual en Quintana Roo tuvieron una gran afluencia, como Ensenada, Baja California y Cabo San Lucas y Puerto Vallarta en Jalisco y Mazatlán en Sinaloa fueron los lugares en donde más se concentró el turismo el año pasado y donde probablemente este año crezca aún más la cantidad de turistas que vienen a estos lugares. Bien, esta es la información que le tenemos para usted y nos vemos a la próxima.